¿Qué resulta con todo esto, Guillermo? Bueno, vamos a tener costo más alto del combustible. Eso es lo que... Eso es el resumen de lo que quiero decirle. Cuando usted ve que allá está llegando a 100 dólares el barril, cuando usted ve que en Estados Unidos ya supera los 80 dólares, es el costo del barril de referencia en Estados Unidos. El barril de referencia es el petróleo ligero de Texas, en Europa es el Brent. Bien, el Brent está llegando a... Está ya superando los 94 dólares, llegando a 95 y se espera que esta semana llegue a 100. El West Texas va a seguir ese mismo camino. Digo, el que vende petróleo, vende petróleo. Acá se paga a 100, acá también me lo va a tener que pagar a 100. Si tú lo usas para ser diésel o lo usas para ser gasolina 95, 91, 89, 80... Y ya está con nosotros el director del periódico, el diario, el Capital Financiero, en este caso el capitalfinanciero.com, el periodista Hitler Cigarrista, con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Hitler? Bienvenido, buen día. Hola, Guillermo. Buen día a ti y a todos los oyentes de Radio Ancón. Hoy es un día más de protesta. Complicado. Complicado para los ciudadanos que no están en la protesta, porque los que están en la protesta están en la protesta. Los que no están en la protesta van a tener un día complicado, se los advierto, tengan cuidado. Traten de moverse lo menos posible. Eso es lo que estamos haciendo. Guillermo sabe que a mí me gusta estar en el estudio para hacer el programa los lunes y los miércoles, pero lamentablemente con tantas protestas, cierre de calles, uno tiene que tomar decisiones, cuidar también su propiedad, porque en cualquier momento, tú sabes, estas protestas se tornan violentas. Uno pasó por el ímpetu de la juventud y uno sabe que es así. Déjame actualizar esta noticia. Los militares siguen buscándole caza F-35 en Carolina del Sur, que se les perdió. Ah, ese está en la Bermuda. La última posición conocida de la aeronave fue cerca del lago Voltrie o Multri y el lago Marión, dos grandes masas de agua al noreste de la ciudad de Charleston, según la base conjunta Charleston, que pidió ayuda al público. Al público, o sea, si tú miras hacia arriba y ves un F-35 pasar, ayuda a los Hitler. Se pide... Estoy en serio. No, lo que están pidiendo, a ver, saber si alguien vio dónde cayó. Si cayó, si ve que cae y ve el humo, ¿no? Eso es lo que están pidiendo. Oye, yo te puedo decir una cosa, Guillermo, ¿qué es la ciudad de Charleston? ¿A mí me trae un acuerdo? Mira, yo estaba en un pequeñísimo aeropuerto que hay en Charleston, de camino a Washington. Bueno, por ahí se les ha perdido el avión. Yo hice escala en esa ciudad en vez de hacer la escala en Atlanta. Entonces estábamos en un pequeñísimo aeropuerto que lo único que tenía era dos vending machines, una de snacks y otra de bebidas frías. Pero me pasó algo curioso. Yo veía a un señor y yo decía, ese es Bruce Arena, el director técnico de la selección de Estados Unidos. Ese es Bruce Arena, el director técnico. Pero lo decía en mi mente. Nunca me acerqué a él a preguntarle absolutamente nada. Y parece que el señor estaba esperando un vuelo charter privado en el mismo aeropuerto. Y de repente yo escucho que llaman al señor Bruce Arenas, por el altavoz, el señor se presenta y se me va. No, no puede ser. Qué clase de periodista. Qué bárbaro. No soy periodista de contigo, pero... Te pasó la de Maru, la de Maru Galvez. Sí, sí, sí. Que Maru Galvez va a comprar café ahí en el campo antiguo. Ah, sí. Y se para y ve a una flaca alta. Sí, sí. Que le dice hi y se va con su café. Y yo cuando llega aquí, justo, pero ella viene de comprar el café para venir para acá. Y lo primero que le pregunto, oye, ¿no te topaste a Taylor Swift por ahí? Ahí estaba Taylor Swift. Casi se desmaya. Esa era. Oye, a mí me pasó exactamente eso, Guillermo, con el señor Bruce Arenas. La primera y única vez que lo vi en vivo y a todo color y no le pude preguntar nada. No le pude preguntar nada de las eliminatorias. ¿Qué pensaba de Panamá? ¿Qué pensaba de Panamá? Panamá había jugado muy bien en ese año La Copa de Oro también. Pero bueno, son cosas que le pasan a uno como periodista porque uno también tiene temor de invadir la intimidad de las personas. No, claro. Imagínate, cuando yo conocí a Carlos Slim, yo no sabía si pedirle una foto, no sabía qué decir. Y con Mark Zuckerberg, yo pensé que me estaban tomando fotos, pero no sé, nunca me llegaron. Bueno, a mí me pasó la última vez con la general Richardson. Ah, con la general Richardson. Yo pedí, yo me iba a tomar un selfie y un amigo de la embajada me dijo, no, no, yo te tomo la foto. Y la tampoco. Cuando salió la foto era el dedo de él. No, no, no. No, pero ella viene bastante. Ella viene con frecuencia. No te preocupes, te vas a poder tomar dos o tres más. Hola, Guillermo. Antes de que terminemos, el teléfono del Base Defense Operations Center. Si alguien en Estados Unidos está viendo para que llamen. Si ven un avión de 80 millones de dólares, llamen ahí. Ahora sí. Que haya caído. Que haya caído. Importante, rápido. Vamos a entrar en materia. Guillermo, el crudo Brent, el crudo de referencia en Europa, ya está cerca de los 95 dólares el barril y se espera que esta semana toque los 100 dólares el barril. Bueno, ya yo he explicado aquí en Radio Ancón y yo creo que los oyentes de Radio Ancón son los mejor educados en términos de economía del país. Yo he explicado que en el caso del crudo, del petróleo, hay precios que varían estacionalmente, ¿no? ¿Qué quiero decir? Un precio se caracteriza en primavera, otro en verano, otro en invierno y cada estación en el hemisferio norte genera movimientos en los precios del petróleo. En el caso del Brent, que es el petróleo de referencia en Europa. Recordemos una cosa. Europa ha apostado a lo que ellos llaman gasoil. Gasoil es el diésel. Ajá. ¿No? Entonces, pero el diésel se utiliza también para la calefacción. Entonces, cuando llega el invierno, y señores, estamos a 15 días de que oficialmente llegue el invierno, estamos en otoño todavía, pero estamos muy cerca del invierno en el hemisferio norte. Ya en octubre hace un frío fuerte en muchos países. Entonces, la calefacción se transforma en algo vital para esta gente y, por tanto, se consume más diésel. Y se consume... Y al consumirse más diésel, los precios suben. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima semana. Porque ya muchos países empiezan a sentir el frío. Yo te puedo decir, yo estuve hace un par de semanas en Alemania y a mí me sorprendió porque nuestra guía nos dijo, no, ya estamos en otoño. Ya está llegando el otoño. Mañana oficialmente llega el otoño. Bueno, al día siguiente hacía más frío. Y ella nos decía, aquí pasa así. Aquí ocurre así. No falla. Como que las fechas son muy precisas para determinar la llegada de las temporadas, y luego también el frío o el calor se hace más intenso. Porque me decían, mira, si hubiese venido en verano, el calor era tan intenso que la gente andaba en short, en suéter, liviano, y por todas partes había, digamos, estaciones para que la gente comprara agua y pudiera hidratarse. Y también se permitía en ciertos parques bañarse en las fuentes o aprovechar las fuentes para refrescarse. No era en todos, pero había algunos donde sí se permitía. Y eso me llamó mucho la atención, Guillermo, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y aquí hace un calor infernal. ¿Tú te imaginas que la gente se pueda meter en la fuente de las 5 de mayo? No, horrible. Pero es que, a ver, es una cuestión de costumbre, ¿no? Yo estaba viendo un video que alguien tomó en Copenhague de la gente, de la semana, como tú dices, de hace una semana, tomando sol, porque ya esta semana no lo pueden hacer. Ya esta semana no lo pueden hacer. Y estaban tomando sol frente a la... O sea, que eso es como islas, ¿no? Y es una península, en realidad. Y ahí no hay arena. De hecho, no hay playas. Así que, ¿dónde se ponían? En el embarcadero. Y tú lo veías en vestido de baño y tirándose. Porque la gente hace lo que puede, donde puede. Sí. No, si nosotros nos tiramos a esa agua, nos da hipotermia. Claro. Pero a ellos están acostumbrados a las temperaturas frías. No pasa nada. Yo he estado en Viña del Mar, en verano. Y nadie en el agua. En verano. ¿Por qué? Porque la temperatura del agua era como de 14 grados. Porque la corriente que venía del Ártico, venía siempre, va subiendo, ¿no? Entonces, es un balneario donde la gente va a tomar sol. ¿Y qué resulta con todo esto, Guillermo? Bueno, vamos a tener un costo más alto del combustible. Eso es el resumen de lo que quiero decirle. Cuando usted ve que allá está llegando a 100 dólares el barril, cuando usted ve que en Estados Unidos ya supera los 80 dólares el West Texas Intermedium, es el costo del barril de referencia en Estados Unidos. En Estados Unidos el barril de referencia es el petróleo ligero de Texas. En Europa es el Brent. Bien, el Brent está llegando, está ya superando los 94 dólares, llegando a 95 y se espera que esta semana llegue a 100. También el West Texas va a seguir ese mismo camino, porque el que vende petróleo vende petróleo. Y si acá se paga a 100, acá también me lo va a tener que pagar a 100. Si tú lo usas para ser diésel o lo usas para ser gasolina 95, 91, 89, 88, todas las que hay en Estados Unidos, ese es problema tuyo. Yo te vendo petróleo. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Ahora, ¿qué significa eso? Pues más inflación. Y esa es la gran preocupación que tienen los especialistas a nivel internacional, Guillermo. Más inflación, más costos operativos para las empresas, porque eso implica que la energía eléctrica también va a costar más, más costos de transporte, porque los costos de transporte se incrementan, y eso va directamente al precio de los productos. Lamentablemente, no hay ninguna fórmula que diga, ni ningún subsidio que diga... Mira, aquí en Panamá, por ejemplo, todavía mantenemos el subsidio a la gasolina 91 octano y la del diésel, pero todos sabemos que los precios han subido, porque no hay un mecanismo, ningún gobierno lo tiene, que diga, yo te voy a dar este subsidio y tú no me subes el precio. ¿Cómo tú verificas eso? No, no hay forma. No hay forma. Entonces, eso es lo que va a pasar. Vamos a ver una nueva oleada de aumento de precios que llega en un momento donde el consumidor es propenso al gasto, porque llega para fin de año. Obviamente, llega la nieve, llega el aumento de precios de la calefacción, de la energía, del petróleo, y eso se traduce en mayores precios para el consumidor. Señores, prepárense, ahorren, piensen bien cuando van a comprar algo, si realmente se necesita. No hagan como yo, que el fin de semana dice, compras impulsivas y compulsivas. Pero bueno, son cosas que ya yo estoy previendo que viene la Navidad. Ya yo hice el gasto ahora y no lo tengo que hacer en diciembre. Pero sí pienso que la gente tiene que estar muy preparada para lo que se nos viene encima, porque va a haber aumentos de precios. Y los aumentos de precios en el mercado internacional se traducen en aumentos de precios en los mercados locales. ¿Por qué? Señores, porque si el arroz cuesta más, el trigo cuesta más, las verduras y los vegetales en Europa y en Estados Unidos cuestan más, los productores de aquí no son bobos, dicen yo también voy a ajustar mi precio. Entonces, eso es una cosa que nosotros tenemos que tener muy presente, Guillermo, lo que está pasando en el mercado internacional. Quiero darte una muy buena noticia. Quiero darte una muy buena noticia, Guillermo. Panamá logró firmar la semana pasada, el ministro de desarrollo agropecuario, la semana pasada estuvo en China. Estuvo en China y ha estado desarrollando una intensa actividad y firmó dos protocolos, dos protocolos para la exportación. Y estos protocolos para la exportación se refieren uno a café y el otro al tema de los mariscos. Ellos llaman mariscos silvestres. O sea, son mariscos que se capturan en el mar. ¿Por qué China hace esa diferencia? Porque hay mariscos que no son silvestres, que ellos tienen cría no solo de peces y camarones, sino de otros mariscos. Entonces, ellos hacen esa diferencia para darle un renglón arancelario diferente, un tratamiento fiscal arancelario diferente a esos productos. Entonces, Panamá va a poder exportar. Bueno, ya Panamá exporta café a China desde hace tiempo, pero lo que hacen todos estos protocolos es que hace más fácil el trámite, más rápido, más eficiente. Y sobre todo, que son productos que los chinos necesitan y entran a cero arancel, en la mayoría de los casos. Cero arancel. Sin tener un tratado de libre comercio, Panamá ya tiene una lista grande de productos a cero arancel, que ahora incluyen también los mariscos silvestres. Yo creo que eso es muy positivo para el país. Nosotros no tenemos idea. Mire, tú te acuerdas del amigo Dormua, que dirige actualmente la dirección de exportaciones del Ministerio de Comercio Industrial. Bueno, el señor Dormua exportaba a China patitas de pollo. Y él dio una conferencia, una ocasión, de cómo aprovechar el mercado chino. Y él decía, bueno, lo que pasa es que, imagínese usted, si usted se va a concentrar en Shanghai, en Pekín o en Shenzhen, que son ciudades que tienen alrededor de 20 millones de habitantes cada una. O sea, ¿cuántos pollos tenemos que matar en Panamá para satisfacer la demanda de una de esas ciudades? Si la suma a las tres, estamos hablando de 60 millones de ciudadanos que comen todos los días, de todo. Entonces, nosotros tenemos en el mercado chino una inmensa oportunidad de exportar. Pero hay que saber hacerlo. Entonces, él nos decía en esa conferencia que él se había concentrado en una ciudad pequeña, de más o menos 5 millones de habitantes, y que él podía mandar uno o dos contenedores al mes. Eso es todo. Panamá no produce suficiente para satisfacer la demanda de una ciudad mediana. Yo te iba, como alguna famosa, Wuhan. Es una ciudad mediana. 10, 12 millones de habitantes. Tiene 9 millones de habitantes, Wuhan. Nosotros tenemos 4.2 millones de habitantes en toda la república. Y una ciudad china tiene 9, 10 millones de habitantes. Los poblados, lo que ellos chinos llaman poblados, tienen 4 o 5 millones de habitantes. Entonces, hay una inmensa oportunidad. Y estos protocolos que está firmando el ministro de Desarrollo y Agropecuario, que yo creo que finalmente se ha dado cuenta, espero, que tener engavetado el Tratado de Libre Comercio con China ha sido un error. Porque nos han ganado la partida varios países vecinos. Ecuador firmó un Tratado de Libre Comercio con China. Nicaragua acaba de firmar un Tratado de Libre Comercio con China. Y todo el mundo está firmando Tratado de Libre Comercio con China. Ecuador, gobernado por el presidente Lazo, digamos, un presidente de derecha, empresario, lo firma. No es sospechoso de ser un peligroso comunista. No, pero él está viendo la oportunidad de exportar. Por ejemplo, Ecuador es un gran exportador de banano. Nos ganó el mandado a Panamá. Sí, digamos que el banano de Ecuador no tiene el nivel de calidad del banano panameño. Esa es la verdad. Pero ellos son los principales exportadores de bananos del mundo. Nosotros estamos después con la calidad. Es como la piña. Nosotros no somos los más grandes exportadores de piña. Posiblemente sean Costa Rica o Brasil. Pero la calidad del producto piña panameño es reconocida en todo el mundo como la piña más dulce y la mejor del mundo. Bueno, lo mismo pasa con nuestro banano. Es el más dulce y el mejor del mundo. Pero el volumen que producimos de estos productos es muy poco. ¿Qué nos toca a nosotros? Hacer lo que hemos hecho con el café de gacha. Darle un nivel de exclusividad que se traduzca en un mejor precio en el mercado internacional. Ahora, todo eso solo se puede hacer si tenemos acceso a los mercados. Y el mercado chino, señores, nosotros tenemos que tener acceso al mercado chino. Y no es el único, porque te voy a decir una cosa, Guillermo. India ya superó a China en población. India ya superó a China en población. Y si nosotros no le prestamos atención a India, nosotros estamos desenfocados económicamente hablando a nivel global. Fíjate que la última reunión del G20, ¿dónde se realizó, Guillermo? En India. En India. Entonces, nosotros no podemos desubicarnos a nivel global porque somos amigos de este o tal este o tal cual. Nosotros tenemos que ver los intereses de Panamá. Y si usted... Miren, nosotros hemos desaprovechado el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos. Lo hemos desaprovechado. Ahí está. Ahí está. No importamos nada. Hemos desaprovechado el Acuerdo de Libre Comercio que tenemos con la Unión Europea. Hemos desaprovechado los Tratados de Libre Comercio que tenemos con Centroamérica, México y Canadá. En el caso de México y Canadá, son países con una población muy grande también. Bueno, Canadá menos. Canadá casi está vacío. Pero es un país con alto poder adquisitivo. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para llevar nuestros productos a esos mercados. Ojalá esta visita que ha hecho el Ministro de Desarrollo Agropecuario a China y que se ha traducido en varios acuerdos para facilitar la exportación de ciertos productos a China, hombre, encienda el foco de nuestro gobernante, que le dé la luz de que nosotros necesitamos el Tratado Libre de Comercio con China, porque ese es un mercado que, pase lo que pase, es un mercado inmenso, que está creciendo en consumo y que está dispuesto a pagar bien por los productos. Porque cuando, en Asia, cuando un producto tiene calidad, la gente paga bien. Y si no, mire el café Geisha. Dos mil, cuatro mil dólares un kilo de café. O sea, más de dos mil dólares la libra. Eso solo pasa cuando usted tiene un producto exclusivo, de alta calidad, y tú logras posesionarlo, posicionarlo en el mercado como el referente para todo lo demás. Bueno, yo sé que tenemos que ir al cambio. Vamos al cambio, mi estimado Hitler el cigarrista. A esta hora de la mañana, usted escucha El Capital Financiero con Hitler el cigarrista en la mañana en Combo Radio. Y estamos de vuelta con el periodista Hitler el cigarrista, director de El Capital Financiero, elcapitalfinanciero.com. Don Hitler, ¿qué tenemos ahora? Oye, Guillermo, te voy a adelantar cosas que vamos a publicar en Capital Financiero para que nuestros oyentes estén atentos y busquen en elcapitalfinanciero.com www.elcapitalfinanciero.com www.elcapitalfinanciero.com Las noticias que vamos a publicar entre hoy y mañana, porque yo no tengo la precisión de mi equipo, es el que yo escribo. Pero ellas son las que, las mujeres mandan en Capital Financiero. Yo soy el único hombre que trabaja en Capital Financiero. Las demás todas son damas y ellas tienen una dictadura de la mujer. Capital Financiero es la que definen. Pero sí te puedo decir lo siguiente, mira, noticias interesantes que me topé. Yo estuve el jueves pasado y el viernes se dio el foro de inversionistas 2023 de la Bolsa de Valores de Panamá, Latinx. Y te voy a comentar lo siguiente. Lo primero, Guillermo, estamos, vamos a romper este año nuevamente, es muy probable, bueno, ya superamos en agosto el valor de las transacciones bursátiles del año pasado. Llevamos más de 4 mil millones de dólares en transacciones. El año pasado se superaron los 4 mil millones, pero este año ya superamos la cifra hasta agosto, del año pasado a agosto. Y es muy probable que terminemos con una cifra récord de transacciones bursátiles en el país. ¿Qué destacan de este tema los especialistas que vi en el foro de inversionistas? Lo primero que destacan es que hay mucho movimiento en el mercado secundario, que era, normalmente no se movía. La gente hacía una emisión, las empresas compraban los bonos, los valores comerciales negociables, lo que fuese que se lanzara al mercado los compraban, y no se vendían. O sea, funcionaba para más bien las tesorerías de las empresas. Pero eso está cambiando y hay como mucho movimiento en el mercado secundario, muy interesante. La otra cosa que me llamó la atención es la cantidad de visitantes internacionales que vino al foro de inversionistas. Claro, hay que hacer una aclaración. Había un evento de la Federación Iberoamericana de Bolsa de Valores en Panamá que cumplía 50 años, que por cierto es importante felicitar a la presidenta de la Bolsa de Valores de Panamá porque ella fue electa presidenta, presidente, perdón, de este, la directora ejecutiva de la Bolsa de Valores de Panamá fue electa presidente de esta, de esta asociación, y eso es muy bueno para Panamá. Excelente. Primero, es la primera mujer electa como presidente de ese gremio de la Federación Iberoamericana de Bolsa de Valores. Eso ya es un hit, ¿no? Pero además, la cantidad de inversores, inversionistas, la cantidad de emisores, la cantidad de bolsas de valor, vino gente de 25 países, Guillermo, gente de 25 países. Esto es una cosa realmente, digamos, que podemos decir que es inédita, pues. Me explico, Guillermo. Y eso, según los especialistas, nos habla de algo que nosotros, los panameños, no tenemos en el radar. Y es que hay mucho interés en los mercados internacionales por Panamá. Pero, algo está pasando. Sí, nosotros usamos el dólar. Sí, nosotros tenemos muchas, muchos, se dan emisiones que no son de Panamá, que no son exclusivas para Panamá, se dan emisiones en Panamá. Pero, mira, lo que yo sí te puedo decir, Guillermo, es que estamos en una situación muy interesante para el mercado de valores de Panamá. Yo creo que fuera de Panamá, todos quieren saber cómo hacemos para gastar, para botar tanta plata, regalar tanta plata, y que todavía tengamos capacidad de pago. Eso es lo que yo estoy seguro, que todos se rompen la cabeza tratando de entender. Bueno, yo lo que te puedo decir, Guillermo, es que estamos en un momento muy interesante. Sí, porque, ojo, que tú y yo creo que hemos hecho el mismo ejercicio. De vez en cuando le preguntamos a alguno que otro banquero, y cómo anda este país, uf, tranquilo, se puede pagar. Así que, mientras siga pagando, seguimos pidiendo. Claro, es un problema porque nosotros seguimos pagando, y estamos bien. O sea, desde el punto de vista, de las calificadoras de riesgo, Panamá está bien. Ahora, otra noticia que vamos a publicar, Guillermo, que también tuve la oportunidad, no solo de hablar en la bolsa, en el evento de la bolsa de valores, y también fuera de allí, es que hemos conversado con algunos especialistas de firmas internacionales, que tienen presencia en Panamá, incluyendo firmas de asesoría financiera, firmas de calificadoras de riesgo, y firmas de abogados, que están 100% optimistas de que Panamá finalmente va a salir de la lista gris de gas. Ellos están convencidos de que esta presencia, por ejemplo, me decían algunos, es que esta presencia de gente de diferentes mercados, incluyendo Estados Unidos y Europa, interesados en ver cómo emiten valores desde Panamá, para el mercado internacional, da la sensación de que el mercado ya sabe lo que va a pasar. Da la sensación de que el mercado intuye que vamos a salir de esa lista, y que Panamá se puede posicionar como un hub bursátil global. Como lo es Singapur, en Singapur se emiten muchos valores que no son para el mercado local, que es muy pequeño, por cierto. Y entonces hay esa expectativa entre los especialistas, los analistas, los conocedores del tema de que Panamá ha cumplido, ha hecho los cambios que tenía que hacer para adaptarse a las normas internacionales, y ahora lo que toca es, primero que lo saquen de la lista, que nos saquen de la lista, y luego que eso se traduzca en un proceso de nuevas inversiones en términos económicos, pero también de posibles emisiones y establecimiento de casas de bolsa, estos agentes económicos vinculados al mercado bursátil, que van a emitir desde Panamá bonos, acciones y valores comerciales negociables de carácter internacional, y que eso obviamente nos va a beneficiar a los panamés. ¿Qué está pasando? Bueno, además de lo obvio, que Panamá utiliza el dólar como moneda, pues lo que piensan es que las normas que tiene Panamá, el esfuerzo que ha hecho la bolsa de valores latinex de conectarse con otras bolsas de la región, Panamá está cada vez más interconectada en términos del mercado bursátil, se hacen emisiones simultáneas, Panamá, El Salvador, Panamá y otros países, y eso llama la atención de los mercados más desarrollados, porque ven que Panamá se está moviendo hacia la dirección que ellos necesitan para poder hacer emisiones desde Panamá, y eso es positivo, Guillermo, eso nos va a traer grandes beneficios a largo plazo. Pero yo destaco lo siguiente, si los especialistas, los analistas financieros, los abogados, los que califican el riesgo país, nos dicen que Panamá tiene la chance, ahora sí, de salir de la lista gris, mira, eso es positivo. Ahora, ¿qué nos dicen también ellos? Bueno, una cosa es salir, ya nosotros hemos salido de esa lista gris varias veces, esta es la tercera vez que estamos en la lista gris, y lo que nos dicen es, lo que tenemos que tener una agenda de trabajo para no volver jamás a esa lista gris, y yo recuerdo lo que en su momento nos decía la embajadora de la Unión Europea en Panamá, cuando le hicimos la entrevista sobre la posible salida de Panamá de la lista gris, ella nos decía, sí, pero hay que tener presente que los delitos de evolución, los delincuentes evolucionan, los delitos evolucionan, y que las normas tienen que evolucionar, o sea, que Panamá no puede simplemente salir de la lista gris y dormirse a los laureles y decir, ya salimos y ya hicimos lo que teníamos que hacer, tenemos que salir y mantenernos vigilantes y actualizando las normas para cumplir con, y perseguir el delito de forma efectiva, porque al final de eso es lo que se trata, perseguir el delito de forma efectiva, y lo importante de salir de la lista gris de Gafi es que posiblemente, y es muy probable por lo que nos han dicho incluso la embajadora de la Unión Europea en Panamá, que al salir de la lista gris de Gafi, salgamos de la lista gris de la Unión Europea sobre el tema de blanco de capitales, y eso va a permitir que las empresas europeas que por una razón u otra, porque, ¿qué pasa con esto? Cuando estamos en la lista gris, ¿qué pasa? Lo que pasa es que se hace más caro hacer negocio en Panamá, porque hay que hacer una, auscultar mejor a los clientes, revisar todos sus datos, garantizar que no hay una situación que pueda poner en riesgo a la empresa, entonces todo ese due diligence, esa diligencia debida para poder hacer negocio en Panamá, incluso el costo del financiamiento es más elevado, entonces todo eso hace, encarece operar en Panamá. Obviamente, tú me dices, bueno, pero en Panamá hay 180 multinacionales, sí, porque muchas de ellas brindan el servicio a sus propias empresas, están aquí la oficina de contabilidad, la oficina de tecnología, la oficina que gestiona compras, la oficina que distribuye los productos de forma logística, pero no está, digamos, en una operación directa en el mercado local, ¿por qué? Por esos costos, ¿entiendes, Guillermo? Entonces, al final, esto nos va a beneficiar y es muy bueno, es muy bueno que nosotros como país estemos dando esos pasos adelante, se espera que salgamos de la lista gris, en octubre vamos a escuchar el informe, vamos a ver el informe de la última visita en CIFU que se dio el mes pasado, y yo estoy muy, después de escuchar a los especialistas, por primera vez estoy muy positivo, porque yo soy de los que creo que con la lista de Gafi, igual que nos pasó con Colombia, igual que nos ha pasado con otros países que nos imponen sanciones, es como el juego del gato y el ratón, tú cumples y después te sacan otras cosas que no has cumplido, ¿se acuerdan? Colombia sacaba un decreto para limitar el acceso de textiles y calzados a su mercado, Panamá demandaba en la OMC, Panamá ganaba, y luego Colombia le cambiaba un parrafito al mismo decreto y lo volvía a publicar como nuevo, y volvíamos, y en ese jueguito nos pasamos 10 años, ¿me explico? Y entonces así nos ha ocurrido con Gafi, con Gafi nos ha ocurrido que cada vez sale algo nuevo, y algo nuevo, y algo nuevo, y no cumplimos, porque siempre hay algo nuevo, bueno, y con la Unión Europea igual, entonces ya es hora de que, oye, reconozcan lo que hemos hecho, y sí, si hay que irse actualizando, si hay que ir cambiando cosas, en el camino se hace, pero lo que no puede pasar es que nosotros hagamos todos estos cambios y al final no tengamos ningún resultado, porque nos vamos a cansar. Ahora, yo no sé, porque tú y yo no podemos cansar, pero los que dirigen el país parece que no se cansan de esos jueguitos del gato y del ratón, pero bueno. Oye, Guillermo, otro tema interesante, otro tema interesante, mira, estamos ya entrando en la ronda final del año, yo hice un video hace poco y yo decía, hace nada, estábamos hablando de, del inicio del año y de lo que nos venía en el 2023 y ya estábamos en septiembre, hablando de que el año se terminó. Parece mentira. Parece mentira. Y yo no sé si es que nos estamos volviendo viejos, Guillermo, pero cada vez los años pasan más rápido. Más rápido, yo siento que el tiempo pasa rápido. Yo recuerdo cuando yo era niño, un año era una medida de tiempo larguísima, ¿no? Larguísima, incluía los tres meses o cuatro que pasaba, porque uno estudiando en el Instituto Nacional no sabía cuántos meses iba a tener de vacaciones. A mí me mandaban para los santos a la villa con mi abuela y mis tías, mi madre, mamá, y entonces yo estaba allá feliz. Pasaba tiempo, ¿sabes? Carnavales, Semana Santa, Semana el Campesino, todas esas cosas que se viven en el interior y uno veía el tiempo como lento, correr lento. Entrabas al colegio y eran cuatro bimestres y tú veías el tiempo correr lento. Bueno, ahora, ya con la edad, uno lo ve correr muy rápido. ¿Y qué quiero decir con esto? Vienen las las compras de fin de año y afortunadamente en el país estamos viendo la llegada de nuevas marcas y nuevos productos al mercado. Yo tuve la oportunidad de estar el día sábado en la inauguración de una tienda de productos muy interesantes que se llama Al Atleta. Tiene una forma de escribirse muy particular, es en inglés realmente. Y es una ropa, es una tienda de ropa deportiva femenina, Guillermo, fíjate esto. Mira, la importancia que está teniendo la mujer y este tema de la equidad de género que ya hay tiendas especializadas en ropa deportiva femenina. Y esa tienda importante, Guillermo, esta es la tercera tienda atleta que se abre fuera de Estados Unidos y Canadá. Es una marca que tiene mucha presencia en Estados Unidos y Canadá, pero no había salido al mercado y ha salido al mercado latinoamericano. Y ahorita mismo hay una tienda en Costa Rica, una en Ecuador y otra, y esta es la tercera que se abre, es en Panamá. La empresa que la la trae, la marca, se llama AR Holdings. AR Holdings es una empresa que tiene varias marcas en Panamá y voy a mencionarla no por por hacer sino para que la gente tenga una idea del nivel de la empresa. Banana Republic, Old Navy, ahora atleta y Forever 21. Esas cuatro marcas están en manos de AR Holdings. Hay, ellos son aliados de GAP, GAP Internationals. Entonces, la GAP Internationals le ha permitido tener estas franquicias en América Latina. Ellos tienen presencia en Costa Rica, Ecuador y Panamá y la inversión para la tienda fue de medio millón de dólares para habilitar la tienda. Tú sabes que normalmente no se invierte tanto en una tienda en un centro comercial. ¿Me explico? Porque ya ahí tú no tienes nada que construir. No hay un edificio, no hay nada. Sobre todo porque la época de los centros comerciales en los malls ya pasó. O sea, lo mismo está en tiempo extra. Pero bueno, ahí están ellos en multiplata y me llamó mucho la atención los planes que tienen. Guillermo, tienen planes de abrir más tiendas y estaba hablando con Antonio Burgos que es el director general de AR Holdings y esta otra entrevista que vamos a publicar, Guillermo, entre hoy y mañana y es que AR Holdings tiene planes para llegar al interior del país, para llevar sus marcas al interior del país. Especialmente, él hablaba de Old Navy que es una marca muy reconocida, están pensando en Santiago y David. no me dijo locación porque fue muy honesto, amigo, si te digo una locación suben los precios de los alquileres. No, ya, nada más que con que se tenga una idea geográfica ya. Pero es interesante ver, tú sabes, en un momento donde el consumo en Panamá está afectado, estas marcas, porque, ojo, la marca atleta que está entrando no es una marca, digamos, para un nicho de mercado de bajo presupuesto. O sea, es una marca para cierto nivel, pero ¿qué resulta? Es muy atractiva para aquellas personas que tienen un estilo de vida vinculado al deporte, al yoga, a estas actividades, digamos, de wellness, las que llamamos wellness, de bienestar. Entonces, a mí me llamó mucho la atención la llegada de esta marca. De hecho, ellos estaban hablando de que próximamente van a traer atleta girl, que es para niñas. Entonces, pero a mí lo que más me llama la atención, Guillermo, es la importancia que está teniendo la mujer en el consumo. O sea, si nosotros nos ponemos a revisar cuántos, cuántas empresas están dedicadas exclusivamente atender necesidades de la mujer, yo creo que superan a la de los hombres. O sea, porque uno puede ir a una tienda comercial y encontrar productos de hombre y mujer, pero la cantidad de tiendas especializadas únicamente en temas. la mujer está creciendo en Panamá a pasos agigantados y no nos hemos dado cuenta, pero es un nicho de mercado potencial con un gran potencial de crecimiento. Porque mira, Guillermo, en la mayoría de los hogares las que toman decisiones de compra son las mujeres. La mayoría de las mujeres son las que toman decisiones de compra. Nosotros, los hombres, y el poder adquisitivo de la mujer ha crecido. Sí, si tú me dices paridad de género, la mujer sigue teniendo un ingreso por el mismo trabajo, quizás en muchos casos inferior al del hombre. Pero la realidad es que está creciendo y sigue creciendo. Entonces, es un nicho de mercado al que, si usted tiene un negocio, ¿por qué armo toda esta explicación? Porque si usted tiene un negocio, usted tiene que empezar a prestarle atención a la mujer. Tiene que empezar a prestar atención, por ejemplo, cuando las damas ingresan a su negocio, cuál es el producto o servicio que más requieren, cómo lo prefieren, cuál es la relación que ellos tienen con su marca, ellas tienen con su marca, y potenciar esa relación para que más mujeres acudan y compren sus productos o servicios. Entonces, es un detalle que me quedé pensando al participar en la inauguración de esta tienda Atleta y me quedé pensando que la mujer cada día más en Panamá y en el mundo es, digamos, un nicho no solo de bienestar para su hogar, sino un nicho de mercado interesante que hay que abordar con seriedad y estoy seguro que Orlando Goncalves que viene después de nosotros y que ya está aquí en Radio Ancon, seguramente también lo verá en la parte política, el gran papel o la gran importancia que está teniendo la mujer en la toma de decisiones, ya en México vamos a tener una mujer presidente, sí o sí, porque las dos candidatas principales a la presidencia de México son presidentes, son mujeres y eso se está viendo en el Caribe hay muchas primeras ministros que son mujeres, entonces yo siento que eso que se está dando en el mercado a nivel comercial se va a dar en todos los ámbitos de la vida, la mujer va a tener preponderancia en todos los ámbitos de la vida y si usted tiene un negocio y usted no está preparado para atender debidamente las demandas de las damas, prepárense porque puede tener problemas en un futuro. Es todo Guillermo, eso era lo que te quería comentar, le pido a los oyentes de Radio Ancon que nos sigan en www.elcapitalfinanciero.com las noticias de las que les estamos hablando las noticias sobre la salida de Panamá de la lista gris de Gafi la noticia sobre la evolución del mercado de valores todo eso lo vamos a tener esta semana hay noticias interesantes también sobre posibles expansiones de McDonald's y de AR Holdings a nuevos nichos de mercado nuevas ciudades nuevos lugares en Panamá entonces manténgase al tanto en elcapitalfinanciero.com y en Radio Ancon todos los lunes aquí con Guillermo Antonio Ruiz y mi persona que les agradezco un montón que nos escuchen y nos apoyen así que Guillermo así que te agradezco mucho Hitler un abrazo y nada cuídate de los cierres de calle hasta luego vamos a la pausa Don Diego ya por aquí veo instalado debidamente a Orlando Goncalves así que a la vuelta vamos con nuestro consultor de cabecera consultor político de cabecera Orlando Goncalves en la mañana en Compu Radio Ancon en Compu Radio Ancon